En este video captado por un celular, se puede observar como el cobrador de la ruta Moca-Santiago, perteneciente a Conatra, resultó herido, según la policía, por los nombrados Tineo y Steven, quienes se encuentran prófugos. Les exhortamos a obtener el llamado que le hace a esta Policía Nacional y entregarse por la vía que consideren correspondiente. Si un, por ejemplo, a mí me atracan, ¿con qué me voy a defender yo? Si yo no, por ejemplo, en la guagua no tenemos ni un cuchillito, ni un palo, ni nada de eso. Nosotros andamos limpios, caigando pasajeros de un lado a otro. Juan Antonio Rojas Cruz, de 27 años, recibió una herida en el cráneo y brazo derecho y recibió las primeras apunciones en el Hospital Torillo Bencasme de Moca. Tenía también lo que es una fractura en el hueso parietal derecho y una herida por arma blanca en lo que es la muñeca izquierda. En el hospital José María Cabral Ibaez no fue posible obtener el diagnóstico del cobrador. Ciudadanos consultados en esta provincia no están de acuerdo que los choferes transiten con armas en sus vehículos por las diferentes agresiones ocurridas entre transportistas en otras localidades. Que no le permitan armas de ninguna clase a ellos, porque ellos los que andan transportando personas y no pueden ellos usar la violencia. La mayoría de la gente, es moja que anden desaymados así para que no tengan problemas. Luego de que el cobrador fue estabilizado en el Hospital Torillo Bencasme de Moca por los traumas recibidos, fue referido a este hospital José María Cabral Ibaez en Santiago. El enfrentamiento más reciente entre choferes se produjo en San Pedro de Macorís, donde los transportistas de la Ruta 5 de esa ciudad se oponían a que los del Sichoén transportaran pasajeros en la zona urbana de la ciudad. En el enfrentamiento resultaron varias personas heridas y la jueza de atención permanente impuso tres meses de prisión preventiva contra los tres señalados como responsables de la trifulca. Se recuerda que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso 30 años de cárcel a los imputados Danilo, Octavio Reynoso y a Mauriz Cabrera, vinculados a una red de sicariatos que dio muerte a cinco personas, entre ellos tres choferes por el control de rutas del transporte. Las autoridades policiales exhortan a los agresores a entregarse por la vía que entiendan del lugar. Aris Beltré, Noticias SNN.